Este año he hecho grandes resultados competitivos como un top 5 europeo y como un top 33 mundial y hoy os voy a enseñar cómo escojo a los jugadores para los torneos qué tipo de playstyle llevo en cada posición, qué tipo de world rating, alto-bajo, alto-medio y demás también las estadísticas que utilizo y por supuesto qué pierna mala y qué filigranas necesito en cada posición del campo así que nada, vamos a por el vídeo Vamos ya con el portero, pero antes de nada deciros que este vídeo está grabado en julio a finales, casi en agosto para que os sirva a final de juego durante todo el año como no había tantos playstyle y tantas buenas estadísticas, pues iba cambiando un poquillo ¿Portero? ¿Cómo utilizo el portero? Solo busco un portero alto, ¿por qué? Para el tema de los centros, para el tema de las estiradas los porteros bajitos como que creo que tienen menos parte de estirar y los porteros grandes paran un pelín mejor y sobre todo para lo único que usa el portero en los torneos es para dar química siempre utilizaba a Van der Sar, a Zets o a Schmeichel o si alguna vez me falta un puntillo de química por ejemplo con un central del Liverpool pues utilizaba a Alisson, pero de manera habitual portero y cono mi opinión, el que mejor me ha gustado durante todo el año ha sido Kasper Schmeichel creo que se llama así y después Zets y después Van der Sar es lo que yo he notado durante este año luego, vamos ahora al lateral derecho esto la gente me hace decir que estoy totalmente loco actualmente llevando a Bellingham de lateral derecho y demás pero la realidad es que te pones a ver cualquier torneo competitivo como en el top 33-15 en Dallas y el 50-60% de la gente llevaba a Bellingham de lateral derecho no llevaba a Walker, no llevaba a Arnold llevaba laterales derecho que fueran medio centro ¿por qué? de hecho en la liga también pasó esto en la liga española Nicolás ganó con Bellingham de lateral esto es porque necesitamos en un medio centro más o menos estadísticas todo por encima de 90 actualmente que sea un jugador que tenga buen ritmo obligatorio, buena defensa y buen físico pero ahora mismo como tienen tan buenas estadísticas todos también queremos que ataque por eso Bellingham es el mejor lateral derecho del juego aunque suene raro, aunque le pongáis sin química Bellingham Tots es el mejor también a nivel competitivo una de las cosas que ha llevado mucho este año es un jugador alto con playstyle aérea por el tema de los centros como por ejemplo José Lu si os fijáis en el mundial creo, si no recuerdo mal que José Lu estuvo en el lateral derecho de 28 de 32 equipos para que veáis que la gente no nos fijamos tanto en la defensa sino que nos fijamos también en que el jugador sea alto para ganar esos balones aéreos a un Haaland y demás todo depende un poco de cómo se ataquen yo a nivel casual llevaría a Bellingham de verdad vais a divertir muchísimo ¿qué playstyle busco en un lateral? en ambos laterales lo vais a ver ahora carrera de R1 para ir a por banda atravesando un poquillo es decir, la carrera controlada te vienes aquí este tipo de playstyle pase de empeine para este pisada y R1X por dentro, ¿vale? pase de empeine y luego una estadística defensiva creo que Bellingham es el ideal porque lleva el mapache, ¿vale? y creo que es la mejor playstyle defensivo pero si no tenéis uno de estos y tenéis, por ejemplo, ya os digo un aerial, tampoco va mal solo que si os recomiendo que si tenéis el aerial en los laterales para tapar esos balones aéreos a Haaland, Weggos y demás creo que tienen que ser un pelín más altos que Bellingham pero ya os digo para mí el mejor lateral derecho del juego es este Jude Bellingham es una barbaridad luego vamos a pasar con otra cosa importante los World Rating de los laterales alto, alto es lo mejor de todos alto, alto significa que van a bajar van a ir muy bien para arriba y para abajo y lo que queremos un lateral es que suba y baje no que se quede arriba o no que no suba aquí he visto alguna vez alto, medio, medio, alto creo que los laterales es casi obligatorio llevar alto, alto al igual que los medio centros tema de filigranas y tema de pierna mala sinceramente no lo valoro mucho creo que es importante tener ambas si tiene 5 y 5 de loco pero si no, pues no hay problema al final sobre todo tener más de 4 de filigranas para hacer el pase este de cáncer de L1, R1 y pase y todo lo demás me da un poco más igual, ¿vale? vamos con el central, ¿vale? y aquí tengo dos diferentes de centrales uno, tiene que tener obligatorio playstyle aérea como en este caso lo tiene Militao esto en torneo suelo cambiarlo por el lado que tengan a Haaland y a Weggers es decir, si llevan a Haaland por la derecha y Militao en mi central derecho pues yo lo tengo que cambiar al central izquierdo para que si se empareja con él la gane más por arriba este Militao luego, cosas también que veo a partir de ello de playstyle obligatorio que tengan casi los dos o por lo menos uno el de anticipación creo que ahora mismo todo lo que tengan de este tipo de playstyle viene bien es decir, aunque lo tengan en blanco y luego ya pues no miro mucho más es decir, aérea, anticipación y ya luego lo que tengan viene bien fijaros que el de barrida de vez en cuando viene bien el interceptor este, el infranqueable pues también viene bien pero no es tan esencial como que uno tenga el playstyle aérea el mínimo uno y luego ya pues playstyle defensivo simplemente por ejemplo un playstyle de pase elevado a mí sinceramente no me sirve mucho porque creo que los cambios de orientación están muy sobrevalorados y luego estadísticas pues lo mismo, buen ritmo buena defensa y buen físico con esto ya va bien ahora mismo pues también intentad que tenga un poco de pase y demás pero en general en defensa lo que tenéis que mirar es esto y luego a nivel de work rating pues nada que tengan alto en defensa y lo demás me da igual que tengan alto en ataque o no los centrales no suben están puestos por debajo siempre por defecto las instrucciones que se queden atrás así que no es tan importante simplemente mirar esto estadísticas de definir a mi pierna mala cualquier cosa me sirve la verdad es que no las utilizo yo si hago alguna vez la bicicleta porque estoy totalmente loco de la cabeza pues con que tengan tres de filigranas o dos creo que sirve luego tema de la agilidad y demás también es una cosa que es muy importante mucha gente busca centrales muy toscos y demás a mi me gustan centrales grandes pero con una agilidad más o menos decente ¿por qué? porque creo que es súper importante para el tema de moverse a la hora de cuando robas un balón es decir muchas veces nos pasa que robamos un balón tenemos el interceptor y tal que nos quedamos el balón más sencillamente y después a la hora de movernos no podemos dar un pase por lo tanto todo lo que tenéis de agilidad muchísimo mejor antes nos lo he comentado el tema de qué estilo de química ponerlo pues eso depende de cada jugador si tenéis mucho ritmo y mucho físico y defensa y tal pues no le pongáis sombra yo suelo poner sombra o ancla el otro central fijaros aquí tengo a Vidic vale yo sinceramente esta es una carta brutal lo que os digo ya quitándome el playstyle aérea pues tiene tres playstyle plus en estadísticas o sea defensivos tiene todo lo demás en blanco tiene también el aérea en blanco que también está bastante bien y creo que es una carta muy muy top muy buen ritmo buena defensa y buen físico ahora mismo sí que es verdad que quizás el ritmo de Vidic se quede un poco corto iría más a por un 92-93 de ritmo para arriba pero en general es tan buena carta y da tanta química que me viene muy bien también este año para todos los torneos que he ido suelo llevar siempre un central icono porque sinceramente para la química me venía de locos y luego es verdad que centrales me valen mucho más por ejemplo me acuerdo antes Ferdinand Totti Bandic Totti y tal que nos dejaban cedidos en los torneos pues venía muy bien que es verdad que a lo mejor Rubén Díaz sí pero al final es un jugador que te da química pero arriba sí que se nota si no tienes a Nazario Totti los demás Totti no eran tan buenos no lo mismo llevar a River y Totti que por ejemplo llevar a Mbappé la diferencia era muy muy grande entonces eso lo mismo defensa, físico y lo demás lo que hemos comentado antes tema del otro lateral pues lo que os he dicho antes obligatorio tener la carrera de R1 y el pase de empeine yo para mí estas dos cosas son fundamentales fijaros que para mí Haber si fuese un torneo le seguiría llevando de hecho en Suecia creo que fue el lateral que más vi incluso por delante de Teo Hernández todavía no estaba en estas últimas promociones pero era una barbaridad de lateral ¿por qué? porque os digo tiene absolutamente todo luego el tema del playstyle de tiro de calidad a ver yo esto lo valoro mucho más arriba en los delanteros o mediocentros pero lo que os digo yo con que tengan estos dos me sirve ¿vale? carrera de R1 y pase de empeine luego playstyle que me gustan el de tiro de calidad por si acaso te flotan a nivel defensivo una vez que llegas arriba el de pase elevado obligatorio ¿verdad? esto se me olvida decirlo obligatorio por favor que os tenéis que quitar en los laterales el pase de rosca en playstyle plus en blanco da totalmente igual y no se bugue al centro chetado que es el centro de L1 círculo que si no sabes cómo se hace este centro te lo dejo por aquí arribita para que lo veas ¿vale? pero obligatorio que los laterales no tengan este tipo de pase de rosca en playstyle plus porque hacen un centro fuerte y nunca le elevan y el centro chetado es el elevado y ya os digo simplemente después pues hay gente que utiliza otro tipo de playstyle anticipación barridas el que sea pero siempre que tengan R1 y el pase de R1 también ¿vale? lo demás ya digo no me viene tampoco me importa tiene aquí el playstyle de juego aéreo pues tal pues todos los blancos que pueda sumar mucho mejor chavales y si que verá que a nivel defensivo yo este no subo con él subía siempre con el otro pero igualmente pues eso que tenga buenas estadísticas defensivas es lo ideal si puede tener aquí un playstyle defensivo en vez del de calidad pues también está bien pero en este caso pues no me importaba vamos ahora con los mediocentros ¿vale? y en este caso voy a enseñar a Pedri que aquí lleva bastantes jugadores se lleva Vitinha ha llevado a varios jugadores a nivel competitivo este yo juego con la 4-3-2-1 que es la formación más meta que hay en FIFA es la más rota y es la que todos los profesionales usamos usamos alguna vez alternativas como 4-4-2 4-2-2-2 y demás 4-2-3-1 4-4-1-1 pero en general la 4-3-2-1 es el 99,9% la usa este mi mediocentro es el mediocentro central por así decirlo más defensivo ¿por qué lleva un jugador así? tú diréis madre mía estás loco ¿cómo no llevas un vieira un tal? este año me parece que todos los jugadores que sean fuertes en el medio son una mierda en general de hecho tú ves el mundial había una carta de Gulli brutal y la llevaban 3-4 jugadores contados la gente llevaba jugadores ágiles a nivel competitivo ¿por qué? porque la defensa es muy manual la defensa depende mucho de si pones al jugador delante o no cuando entras cuando no pero sin embargo la movilidad lo dejas todo a favor del juego tú por mucho que des vueltas con el Josti tú tienes a Biel y yo tengo a Pedri y a mí se me va a mover mejor siempre con una conexión más o menos parecida entonces yo lo que quería era no perder mucho balón en salida de balón por el simple hecho de que si pierdes balón en salida te coge el equipo descolocado y te mete mucho más goles por eso yo siempre llevo el medio centro de centro siempre un jugador que tenga buenas estadísticas defensivas no me llevéis ahora mismo un Xavi y Totti pero en general creo que son cartas que deben tener buena movilidad en este caso llevo a Pedri también le lleva a Xavi la promoción de la Eurocopa también le lleva por ejemplo a Vitinha mucho tiempo y creo que son las cartas ideales aquí bajitas y que se muevan bien vas a defender un pelín peor con ellas pero no vas a perder tantos balones en salida y eso te va a dar meter mucho más goles y no perder tanto en salida yo sinceramente defiendo muy bien replegado entonces mucho mejor replegado que por así decirlo cuando pierdo cuando pierdo me cuesta muchas veces mucho hacerlo entonces ¿qué hago? jugadores bajitos ahora tema de playstyle para mi obligatorio ahora mismo en un medio centro el de dentro para atravesar un poco de líneas tengo el pase elevado para los pases largos en general tiro dos marques con un lateral y le pongo L1 triángulo al espacio esto es lo más visto a nivel profesional y todo el mundo lo suele llevar el de pase largo después cosas que a mi me gustan aparte de todo me gusta mucho el de control de balón el regate hábil creo que es una de las mejores opciones para atravesar líneas y para no perder balón lo que os decía antes no perder en salida y luego ya playstyle que todos vienen bien si llevas alguno defensivo de anticipación muy top si llevas alguno por ejemplo como el pase de empeine creo que también es super top el pase incisivo aquí en el medio no lo veo super bueno pero en general también es un pase que está bastante bien y luego ya digo todo lo que yo vi defensivo mucho mejor pero bueno en general jugadores bajitos y demás tema de estadísticas pues ya ahora mismo busco box to box más o menos que esté en todo por 90 o más para arriba Pedri en estadísticas creo que se da un pelín por detrás pero va muy bien a nivel de movilidad entonces me gustaba llevarle tema de work rating llevaría siempre alto alto en el medio los dos medios centros que sean los dos centrales en la 4-3-2-1 sabéis que jugamos con un jugador que se va a la banda a defender dos medios centros y un delantero que baja pues los dos medios centros creo que tienen que tener alto alto tema de filigranas y pierna mala a ver siempre que lleveis 5 y 5 va a estar bien pero creo que aquí sobre todo lo necesario es la 5 de pierna mala mucho más que la filigranas ¿por qué? porque al final tú con un medio centro no te juegas regate no te juegas no sé elásticas por ejemplo que requieren 5 de filigranas tú lo que sueles hacer es dar pases con las dos piernas y por lo tanto siempre que pueda llevar 5 de pierna mala y ya digo luego estadística pues eso buena agilidad en el jugador simplemente buen pase también y ya todo lo que vaya sumando pues que vaya bien pero en general con esto vale absolutamente luego voy que en el otro medio centro en este caso lleva Kevin De Bruyne me ha parecido una de las mejores cartas durante todo el año también le lleva el torneo a Pedri no lleva a Vitinha porque no estaba Pedri pero De Bruyne le llevé y le llevaría otra vez en el torneo ¿por qué? porque es una carta que se mueve bastante bien aunque tenga poca agilidad es una carta este ya es el medio centro derecho ¿vale? sabéis que siempre llevo de la 4, 3, 2, 1 siempre llevo jugadores por su pierna buena no descarto el tiro de calidad pero siempre llevo duestros por la diestra zurdos por la zurda de hecho ahora vais a ver un medio centro izquierdo que tiene tiros de calidad y es zurdo ¿por qué? por los tiros cruzados por los pases de pisada R1X por todo te da mucho más llevarlos por su pierna buena y luego alentarte con las pisadas ¿vale? ¿qué busco en este medio centro? pues sobre todo que tenga playstyle de pase elevado también ¿por qué? porque quiero dar pases al otro lado también que no es uno triángulo busco también que tenga el pase de empeine o algún tipo de pase incisivo a lo mejor también te puede venir bien pero sobre todo aquí busco el pase de empeine para filtrar balones por dentro y luego busco que tenga 5 de pierna mala porque este jugador subo mucho con él y es control y tiro obligatorio la pierna mala de aquí de Kevin Debrin en este caso fijaros que no tiene alto alto sí que es verdad que esto le pene un poquillo pero igualmente creo que va bastante bien como carta luego tema de los dos medio centros en este caso lleva un medio centro un pelín más fuerte porque ya no necesito salir tanto con él no necesito hacerme tantas vueltas y sí que es un pelín más grande que Pedri y más corpulento ya digo a mí Debrin me parece una acción muy muy top pero creo que podéis tener aquí a cualquiera incluso a Gullit Gullit no le llevaría en el medio le llevaría un poco más ofensivo y sobre todo por el tema de que no saque él el balón sino que lo saque el otro medio centro playstyle pues aquí es lo que os digo todos los que tengan de pase van bastante bien perdonad vale creo que todos van bastante bien sobre todo pase elevado pase de empeine y luego si por ejemplo tenéis un tiro de calidad en playstyle plus creo que sería una auténtica locura ya de jugador pero en general también bastante bien playstyle defensivos tampoco van a ir mal todo lo que no sea esto bueno y la carrera de R1 también de locos tema de playstyle de velocidad aérea y tal aquí se lo veo un poco más tontería y no lo veo tan necesario vamos ahora con el que habéis visto vale y después es la 5 de pierna mala más que las filigranas vamos ahora con el que habéis visto Bucayo Saka creo que aquí tenéis que tener un jugador ofensivo de un jugador que suba en la 4-3-2-1 no llevaría nunca aquí otro medio centro yo de verdad lo he probado fijaros en cualquier profesional la mayoría llevamos un jugador de arriba un Neymar un Saka obligatorio en esta posición jugadores con muy buena movilidad a ser posible con 5 y 5 ¿por qué? va por varias cosas lo de llevar un jugador ofensivo porque puedes cambiar de formación una 4-4-2 este medio centro se viene la banda a defender entonces no te va a obligar a meterse dentro entonces la defensa te va a dar totalmente igual y quiero jugadores que tengan buena movilidad buen ritmo buen tiro tema de filigranas y pierna mala creo que lo ideal es que tengan 5 y 5 ¿vale? esto es me parece la posición más importante de todo un equipo yo siempre llevo a Alexia Putellas con 5 y 5 jugador azul igualmente con tiro de calidad y no tenía la carrera de R1 pero tenía playstyle de pase y demás bastante buena tema de work rating alto normal está bastante bien da igual si tienes alto alto aquí también te viene bien para que el jugador baje un pelín más rápido luego tema de estadística pues al final que es un jugador para mí es la carta estrella del equipo junto con el delantero centro son los dos jugadores clave para ello entonces intentar tener cartas de lo mejor que podéis gastaros en esta posición de tercer medio centro si lleváis un medio centro zurdo por ejemplo como un Fabián Ruiz le podéis poner por la derecha y podéis poner un Neymar o a quien os apetezca pero ya os digo a mí esta carta me parece muy muy top tema de playstyle esto sí que lo veo súper importante en esta carta siempre busco dos playstyle que son carrera de R1 para atravesar líneas y el tiro de calidad ¿por qué? para definir y por si se despistan hacer pisadas y tiros a la escuadra bastante bien todo lo demás pues bueno todo lo demás es bienvenido tema de playstyle de ritmo que puede tener alguno fijaros que este tiene el rosca que no lo utilizo nunca y este de vaso firme que tampoco lo utilizo pero es una de las mejores cartas por la carrera de R1 la agilidad que tiene y el tiro colocado para mí esta carta es la más esencial del equipo y en la que debe ser el MCO en la 4-2-3-1 si jugáis con la 4-2-3-1 ¿vale? entonces ya digo para mí esta carta súper fundamental dos playstyle 5 y 5 obligatoria actualmente y una carta con muy buena agilidad no me vale aquí por ejemplo un Zidane no me vale un Gullin no me vale ninguno de esos de los que ponéis muchas veces de MCO o de Brin los MCOs todos deben de ser que este es el MCO al final del equipo aunque te juegues con la 4-3-2-1 tienen que ser con buena agilidad ya os digo Neymar Saka Ribery Greenman ese tipo de cartas no me llevéis MCOs que puedan ser mediocentros ¿vale? luego vamos a ver con el delantero alto siempre es obligatorio actualmente llevar un delantero alto en el equipo puede estar Haaland puede estar Wegors puede estar no sé que nos apetezca pero debe llevar un delantero alto Sorlos y demás yo en mi caso llevo a Haaland porque es un jugador zurdo también tengo a Goers en el banquillo yo me gusta llevarlo siempre por el lado contrario del mi lateral que sube como habéis escuchado lleva a Bellingham para que suba pues Haaland en el otro lado cosas obligatorias en este jugador de verdad es obligatorio llevar uno alto por el tema de los centros y por el tema de los corner para defenderlos y después atacarlos de verdad importantísimo de eso el meta actualmente es esto llevar un jugador de este tipo cosas importantes jugador que mida menos más o menos metro 93 menos 94 para arriba por tanto Haaland Wegors y Sorlos que tenga el play y el aéreo en plus ¿vale? esto es súper importante playstyle aéreo en plus luego todos los playstyle aéreos que le sumen o todos los playstyle que le sumen perfecto tema de tiro de calidad tema de zapatazo tema de la carrera me vale cualquier cosa pero el único playstyle obligatorio en el jugador alto es ese juego aéreo en playstyle plus ¿vale? tema de estadísticas y tal sí que os recomiendo que aquí sea un poco más rematador más que simplemente tenga agilidad entonces yo llevaría jugadores con buen tiro y que los regalos y tal pues no me importan mucho hombre todo lo que tengan mucho mejor salto si tiene 99 sería una locura si no pues lo que mejor podéis tener ahí mucho mejor ya os digo mi opción ideal es Haaland vale creo que es el jugador meta que todo el mundo va a intentar llevar luego tema de pierna mala y filigranas esto sí que es súper importante creo que con un jugador de este tipo las filigranas te dan totalmente igual porque no las vas a hacer lo que tú necesitas es un jugador con 5 de pierna mala para controlar y tirar para si le queda un balón de volea poder tirar con las dos piernas y todo eso entonces obligatorio llevar a Haaland o cartas con 5 y 5 no me llevéis por favor cartas con 5 de filigranas y 4 de pierna mala altas que no valen para nada porque no las vais a utilizar entonces esto sí que es súper importante y luego rendimiento del jugador da igual alto normal que alto alto y demás se puede tener alto en defensa o sea en ataque mejor pero si no no pasa absolutamente nada luego vamos a ir con el delantero centro que es lo que os digo que es la segunda posición para mí más importante del juego creo que este jugador tiene que tener cosas muy pero que muy concretas Haaland por ejemplo no dejo mucha libertad para escogerlo este Kakashi lo podéis hacer creo que es la mejor carta del juego para esto primero voy a ir con los playstyle que yo miro en un delantero centro ¿vale? delantero centro obligatorio playstyle es el tiro de calidad actualmente tenéis que tenerlo 100% en el jugador hay un montón de jugadores este Kakashi no vale nada obligatorio ¿vale? tema de las estadísticas y tal pues da un poco igual en los jugadores al final tenéis que tener jugadores en todos los de arriba ritmo, tiro, pase, regate un poco y tal como con Haaland pero al final lo que busco aquí sobre todo es playstyle rematador carrera de R1 por favor tenéis que intentar incorporarla si lleváis un Nazario no le cambiéis al Nazario este de 99 que creo que no la tiene no me acuerdo perfectamente tiene el tiro colocado con eso ¿vale? pero si lo podéis tener la carrera controlada de locos y luego ¿qué cosas sumaría? para mí Kakashi es la carta ideal en playstyle sumaría un playstyle de velocidad me vale tanto este de regate veloz como el del cohete y luego si encima tiene otro cuarto playstyle un playstyle de control este o el de paso firme ¿vale? creo que es mejor este si tenéis por ejemplo uno con tiki taka o pase de empeine o troca no pasa nada esto ya es como lo ideal por eso para mí Kakashi es el mejor jugador para ser delantero centro del juego luego tema de estadísticas tenéis que intentar tener jugadores con buena agilidad importantísimo mínimo 90 actualmente en el juego tema del ritmo mínimo 95 94 de ritmo metamos jugadores rápidos y tema de tiro lo mismo 95 para arriba según está el juego ¿vale? esto es súper importante estadísticas buenas de ritmo tiro y regate más o menos buena después pase oye si lo tienen pues mejor físico si lo tienen pues mejor pero esto es súper importante sí que en esta carta lo más importante que veo ¿vale? es el tema de 5 de filigranas y 5 de pierna mala no llevéis aquí jugadores sin filigranas y sin pierna mala según está el juego porque literalmente vais a perder muchas jugadas por esto tenéis que aprender a hacer la elástica tenéis que aprender a hacer mejor la bicicleta tenéis que aprender cómo formar el equipo y esta es una de las claves del juego 5 y 5 en el delantero y para terminar ¿vale? vamos con mi extremo derecho que en este caso lleva Vinicius Junior de hecho en el torneo de Suecia para que veáis lo que me gustan este tipo de cartas no llevé a Mbappé con un equipo abierto me dijeron toma haz el equipo que tú quieras y yo cogí a Vinicius en vez de a Mbappé Mbappé era banquillo ¿por qué? primero de todo ¿qué cosas necesito en mis extremos igual que en mi delantero? siempre que pueda un delantero ágil este lado tiene que ser ágil el otro tosco esté ágil entonces Vinicius es muy buena opción si ponéis a juego podéis poner por ejemplo por este lado a Griezmann no hay problema ¿vale? pero yo llegué a Vinicius 5 de filigranas y 5 de pierna mala al igual que el otro jugador ya estamos en un momento donde esto es obligatorio en los jugadores Mbappé también va a ir de locos Mbappé pero todas las cartas que no sean Mbappé y tengan 5 y 4 para mí no son tan buenas luego playstyle super importantes tiro de calidad igual y carrera de R1 totalmente igual que el delantero ¿vale? luego lo que os he dicho antes si podéis sumar uno de control y uno de ritmo perfecto yo sumaría antes el de ritmo por eso Vinicius me parece una barbaridad de carta tiene ambos esto me da totalmente igual cual lleve cada uno se nota un pelín una cosa ¿vale? pero sobre todo ya si podéis sumar uno más del primer toque y ahora tema de estadística lo mismo buen ritmo en este caso se llevaría un jugador con más ritmo que el delantero ¿por qué? porque tiene que correr mucho más por banda tema del tiro pues tener un pelín menos de tiro que el delantero como Vinicius lo tiene y tema de agilidad si llevaría un jugador mucho más ágil tema de 99 de agilidad 97, 98 cartas que se muevan muy pero que muy pero que muy bien y luego ya lo único que puedo decir este tipo de cartas me da igual el work rating que tengan pero que tengan 5 y 5 esta es como la clave de mi equipo fijaros así lo tengo distribuido creo que es mucho mejor el tema de llevar este tipo de equipos creo que el tema del lateral es donde la gente más duda de verdad si tenéis monedas probad a Bellingham de lateral que os va a encantar es el mejor del juego yo tenía dudas si llevarle a Suecia o no tuve suerte que me tocó una semana antes pensaba llevar a Joselu y la realidad es que Bellingham me dio gran parte de la clasificación al top 33 del mundo porque me encantó y nada chavales así es como distribuyo mi equipo intento darle la máxima química posible no me fijo en la química como ya habéis visto en otros vídeos y nada aquí está el equipito así que nada chavales espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si ha sido así dejar un pedazo de like y suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente bye